Vamos a identificar las relaciones positivas, negativas y neutras entre los organismos. Una relación es positiva cuando el organismo se ve beneficiado de la relación. La relación es negativa cuando en el transcurso de la relación el organismo recibe algún perjuicio, pudiendo incluso éste llegar a la muerte. Finalmente, una relación es neutra cuando el organismo no recibe ni un beneficio, pero tampoco un perjuicio de esta relación. Analicemos las características de las relaciones interespecíficas más comunes. Entre estas tenemos en primer lugar a la simbiosis. La simbiosis es un tipo de relación entre dos organismos en los cuales ambos de ellos se ven beneficiados, es decir, existe una relación de beneficio mutuo. Existen tres tipos de relaciones simbióticas. El mutualismo es una asociación simbiótica cuyo beneficio es mutuo. Ejemplo, la polinización. El proceso es el siguiente. Los colibríes, mariposas, murciélagos, por ejemplo, llegan a las flores para alimentarse de su néctar. El polen que cae de las anteras se impregna en el pelaje o en las plumas o en las pequeñas espículas de los insectos. Estos animales vuelan a otra flor, transportando el polen que cae en el pistilo de otra flor. Así, se ha completado la polinización beneficiándose plantas y animales. El comensalismo. En este tipo de relación simbiótica existe un hospedero, que provee alimentos al huésped o comensal. Este se beneficia del recurso alimenticio, pero sin causar daño al hospedero. Ejemplo de esto es el pez rémora, que se sujeta al tiburón o delfines. Este tipo de comensalismo se lo conoce también como foresis. El último tipo de relación simbiótica es el inquilinismo. En este caso, también hay dos organismos. El uno, el hospedero, y el otro, el inquilino. La nidación. Aves, termitas, avispas, construyen sus nidos sobre troncos y ramas de árboles. La planta provee el espacio físico en donde se asientan los nidos para su desarrollo. También algunos árboles acogen en sus huecos o formas particulares a mamíferos como escondites o sitios de madriguera. Algunos anfibios del grupo de los anuros ponen sus huevos en el agua retenida en las bromelias. Perchaje. Finalmente, hay muchas especies de animales, entre las que se cuentan mamíferos, aves, reptiles, anfibios e invertebrados, que únicamente utilizan las ramas de la vegetación como sitios de percha. Es decir, que solamente descansan sobre ellas, sin ocasionar ningún tipo de perjuicio a la planta, ni aprovechándose de ninguna de sus partes para obtención de alimento.